Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal Hoy os traigo un trucazo espectacular y además al final del vídeo voy a sortear una Juggler Marble Edition de edición limitada Que por cierto la podéis conseguir en la tienda de magicardistrip.com Vamos a ver como sería este truco de magia, tan solo vamos a necesitar una moneda, en este caso es una moneda de medio dólar que también está en la tienda Y una pajita, lo único que tenemos que hacer es coger la moneda y simplemente frotando un poco ¡Pah! Esa moneda desaparece, pero en realidad no desaparece sino que está dentro de la pajita, lo que pasa es que no la vemos Lo único que hay que hacer para sacarla es soplar Y la moneda sale disparada de dentro de la pajita, vamos a aprenderlo Espero que os haya gustado el truco, es bastante impactante y lo vas a poder aprender en menos de 5 minutos Pero para todos aquellos que queráis trucos más profesionales y avanzados La semana que viene, el jueves, sale un nuevo DVD profesional en magicardistrip.com Esta vez con Manu Yari, uno de los magos más creativos de toda España Y de verdad, os va a sorprender porque es un truco súper práctico que además te viene con todos los gimmicks e instrumentos necesarios para realizar el truco de magia Nada más lo recibas Así que vamos a ver cómo se hace este truco de magia Es una técnica muy clásica del mundo de la numismagia, de la magia con monedas Se llama el French Drop Si queréis aprender más técnicas clásicas, incluso trucos súper avanzados y profesionales Tenemos nuestro curso de magia, cómo ser un mago En el que hay más de 60 técnicas y 50 trucos de magia, aparte de varias charlas teóricas Con monedas, cuerdas, bolas de esponja, cartas, levitación, etc. Así que, ¿cómo se hace el French Drop? Básicamente, vamos a sujetar la moneda en la yema de los dedos con estos 4 dedos El pulgar, el índice, el medio y el anular, ¿vale? Entonces, lo importante es que estos dedos estén cerrados, que no hayan huecos entre ellos Ventanas, a esto se le llama ventanas cuando se crean huecos entre los dedos Tienen que estar cerrados y en una posición natural Lo único que vamos a hacer es hacer como que la cogemos Venir con la mano derecha, 4 dedos tapando y el pulgar por debajo Hacer como que la vamos a coger Pero en realidad, el pulgar va a dejar caer la moneda Justo en el momento que pretendemos que cogemos la moneda Por tanto, para el espectador se pensará que lo tenemos en esta mano derecha Cuando en realidad está aquí Para esto, súper importante que practiquéis el movimiento real El natural, cuando de verdad coges una moneda Es decir, tener aquí la moneda y cogerla Cogerla de verdad y estudiar bien todos los movimientos que hacéis Básicamente, tenéis esta mano enseñándola La cogeis con el pulgar y luego la mano izquierda la relajáis Y esta mano la enseñáis Entonces, tenemos que repetir todos estos gestos Pero dejando caer la moneda Dejamos esta mano reposando y esta la enseñamos Entonces, básicamente, cuando dejamos caer la moneda Se nos viene a esta posición Entonces, los dedos se curvan un poco para sujetarla Y que no se caiga aunque yo mueva la mano Importante que tengáis las manos en una posición natural Que parezca que no tengáis nada Que os acostumbréis a llevar monedas aquí escondidas Para que podáis tener esta naturalidad Y no se note nada Incluso coger objetos El coger objetos como esta pajita Es más que nada una excusa Para enseñar tu mano limpia Porque prácticamente si tú enseñas la mano así Parece que esté limpia Porque se ve la palma de la mano Cuando en realidad estos dedos están cubriendo la moneda Que está ahí debajo Por tanto, desde aquí no se ve Estás sujetando un objeto Y el espectador no se piensa que puedas tener nada Por tanto, la rutina completa sería Enseñamos la moneda Yo suelo hacer el friend's drop Pero cogiendo la moneda una vez de verdad Para que el fedor ya se habitúe a ese gesto Y psicológicamente se le quede grabado Que cuando haces ese gesto coges la moneda Luego hago el friend's drop real Como si cogiera la moneda La tengo aquí escondida en fingerpull Y ahora aprovecho para coger la pajita Por la parte inferior Simplemente tenemos que frotar Enseñar que ha desaparecido Y como esta mano ya la tenemos en la parte inferior de la pajita Cerramos el puño Cogemos por aquí también la pajita Y cuando soplemos Hacemos como que nos cuesta soplar Y que de repente ¡Pum! Sale la moneda Entonces hacemos Y dejar Y dejamos caer la moneda Y así es como se realiza el truco de magia Súper, súper sencillo Así que espero que os haya gustado Y si queréis ganar una baraja Yagler Marble Lo único que tenéis que hacer Es estar suscrito a mi canal Darle a me gusta a este vídeo Y comentar cualquier cosa El ganador del whitegram anterior Es este comentario de aquí Nos vemos pronto ¡Chao, chao!